23 de septiembre. Padre Padre Pío, heredero espiritual de San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietrelcina ha sido el primer sacerdote en llevar impresos sobre su cuerpo las señales de la crucifixión. Él ya fue conocido en el mundo como el fraile estigmatizado. El Padre Pío, al que Dios donó particulares carismas, se empeñó con todas sus fuerzas por la salvación de las almas. Los muchos testimonios sobre su gran santidad de fraile, llegan hasta nuestros días, acompañados por sentimientos de gratitud. Sus intercesiones providenciales cerca de Dios fueron para muchos hombres causa de sanación en el cuerpo y motivo de renacimiento en el espíritu. El Padre Pío de Pietrelcina que se llamó Francesco Forgione, nació en Pietrelcina, en un pequeño pueblo de la provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Nació en una familia humilde donde el papá Gracio Forgione y la mamá María Giuseppa Dinuncio ya tenían otros hijos. Desde la tierna edad Francesco experimentó en sí el deseo de consagrarse totalmente a Dios y este deseo lo distinguiera de sus coetáneos. Tal diversidad fue observada de sus parientes y de sus amigos. Mamá Pepa contó, no cometió nunca ninguna falta, no hizo caprichos, siempre obedeció a mí y a su padre, cada mañana y cada tarde iba a la iglesia a visitar a Jesús y a la Virgen. Durante el día no salió nunca con los compañeros. A veces le dije, Francis sal un poco a jugar. Él se negó diciendo, no quiero oír porque ellos blasfeman. Del diario del padre Agostino de San Marco in Lamis, quien fue uno de los directores espirituales del padre Pío, se enteró de que el padre Pío, desde el 1892, cuando apenas tenía cinco años, ya vivió sus primeras experiencias carismáticas espirituales. Los éxtasis y las apariciones fueron tan frecuentes que al niño le pareció que eran absolutamente normales. Con el pasar del tiempo, pudo realizarse para Francesco lo que fue el más grande de sus sueños, consagrar totalmente la vida a Dios. El 6 de enero de 1903, a los 16 años, entró como clérigo en la Orden de los Capuchinos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, el 10 de agosto de 1910. Tuvo así inicio su vida sacerdotal que a causa de sus precarias condiciones de salud, se desarrollará primero en muchos conventos de la provincia de Benevento. Estuvo en varios conventos por motivo de salud, luego, a partir del 4 de septiembre de 1916, llegó al convento de San Giovanni Rotondo, sobre el Gárgano, donde se quedó hasta el 23 de septiembre de 1968, día de su sentida muerte. En este largo periodo el Padre Pío iniciaba sus días despertándose por la noche, muy antes del alba, se dedicaba a la oración con gran fervor aprovechando la soledad y silencio de la noche. Visitaba diariamente por largas horas a Jesús sacramentado, preparándose para la Santa Misa, y de allí siempre sacó las fuerzas necesarias, para su gran labor para con las almas, al acercarlas a Dios en el Sacramento Santo de la confesión, confesaba por largas horas, hasta 14 horas diarias, y así salvó muchas almas. Uno de los acontecimientos que señaló intensamente la vida del Padre Pío fue lo que se averiguó la mañana del 20 de septiembre de 1918, cuando, rogando delante del crucifijo del corro de la vieja iglesia pequeña, el Padre Pío tuvo el maravilloso regalo de los estigmas. Los estigmas o las heridas fueron visibles y quedaron abiertas, frescas y sangrantes, por medio siglo. Este fenómeno extraordinario volvió a llamar, sobre el Padre Pío la atención de los médicos, de los estudiosos, de los periodistas pero sobre todo de la gente común que, en el curso de muchas décadas fueron a San Giovanni Rotondo para encontrar al Santo Fraile. En una carta al Padre Benedetto, del 22 de octubre de 1918, el Padre Pío cuenta su crucifixión. ¿Qué cosa os puedo decir a los que me han preguntado cómo es que ha ocurrido mi crucifixión? Mi Dios qué confusión y qué humillación yo tengo el deber de manifestar lo que tú has obrado en esta tu mezquina criatura. Fue la mañana del 20 del pasado mes, septiembre, en coro, después de la celebración de la Santa Misa, cuando fui sorprendido por el descanso en el espíritu, parecido a un dulce sueño. Todos los sentidos interiores y exteriores, además de las mismas facultades del alma, se encontraron en una quietud indescriptible. En todo esto hubo un total silencio alrededor de mí y dentro de mí, sentí enseguida una gran paz y un abandono en la completa privación de todo y una disposición en la misma rutina. Todo esto ocurrió en un instante. Y mientras esto se desarrolló, yo vi delante de mí un misterioso personaje parecido a aquel visto en la tarde del 5 de agosto. Este era diferente del primero, porque tenía las manos, los pies y el costado que emanaban sangre. La visión me aterrorizaba. Lo que sentí en aquel instante en mí, no sabría decirlo. Me sentí morir y habría muerto, si Dios no hubiera intervenido a sustentar mi corazón, el que me lo sentí saltar del pecho. La vista del personaje desapareció, y me percaté de que mis manos, pies y costado fueron horradados y chorreaban sangre. Imagináis el suplicio que experimenté entonces y que voy experimentando continuamente casi todos los días. La herida del corazón asiduamente sangra, comienza el jueves por la tarde hasta el sábado. Mi padre, yo muero de dolor por el suplicio y por la confusión que yo experimento en lo más íntimo del alma. Temo morir desangrado, si Dios no escucha los gemidos de mi pobre corazón, y tenga piedad para retirar de mí esta situación. Por años, de cada parte del mundo, los fieles fueron a este sacerdote estigmatizado, para conseguir su potente intercesión cerca de Dios. Cincuenta años experimentados en la oración, en la humildad, en el sufrimiento y en el sacrificio, donde para actuar su amor, el padre Pío realizó dos iniciativas en dos direcciones. Un vertical hacia Dios, con la fundación de los grupos de ruego, hoy llamados grupos de oración y la otra horizontal hacia los hermanos, con la construcción de un moderno hospital. Casa alivio del sufrimiento. En septiembre los mil novecientos sesenta y ocho millares de devotos e hijos espirituales del padre Pío se reunieron en un congreso en San Giovanni Rotondo para conmemorar juntos el quincuagésimo aniversario de los estigmas aparecidos en el padre Pío y para celebrar el cuarto congreso internacional de los grupos de oración. Nadie habría imaginado que a las dos treinta de la madrugada del veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, sería el doloroso final de la vida terrena del padre Pío de Pietrelcina. De este maravilloso fraile, escogido por Dios para derramar su divina misericordia de una manera tan especial.